de la Asociación Dominicana de Profesores revela que estudiantes pierden 158 horas lectivas porque muchas de las escuelas de la jornada escolar extendida no cuentan con talleristas para impartir cursos y talleres optativos. Susana Castaño en directo nos cuenta adelante. Saludos, buenas tardes. Esta información fue dada a conocer por la presidenta del gremio magisterial. Prevía la presentación de un estudio sobre las condiciones en las que se encuentran centros educativos previo al inicio del año escolar 2019-2020. Xiomara Guante indicó que la jornada escolar extendida se está implementando de forma incompleta. Fruto de que la jornada escolar extendida no tenemos las áreas adicionales de las que tanto hemos hablado, el 10% de las horas lectivas los niños la pierden. Estamos hablando que están perdiendo unas 158 horas de docencias fruto de que esas 4 horas adicionales no se están completando con ningún contenido. Guante también deploró que el 85% de los estudiantes no contaba con uniformes, libros y otros materiales durante la primera semana escolar. El 85% de los estudiantes en la segunda semana de iniciado el año escolar dijo no contar con los materiales, con los insumos y hay 45% de los estudiantes que no contaba con uniformes. Otro dato es que la mayoría de los 457 centros educativos tomados en cuenta para este estudio persisten los problemas de servicios básicos de agua potable, electricidad y alegados vicios de construcción. En adición a todo esto, el 45% de estos centros educativos no cuenta con material y apoyo para brindar servicio a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Esto es la información que tengo. Con esto retorno contigo al estudio.